Estamos aquí para un nuevo video de Cano Variedades Hoy vamos a contar chistes y muchos Bueno, empezamos con este ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? Que no te pases de la raya ¿Y cuál es la raya? El peor Mi amor, ¿qué me vas a dar para mi cumple... Ves ese caro de ella, sí Bueno, una liculadora del mismo color Una liculadora Hijo, te quedó muy lindo el tatuaje De Satanás, mamá, si es mi novia La novia, así era de bonita Vi un letrero que decía Hizo que me cagaran los pantalones ¿Y qué decía baño cerrado? Entonces, por si unos pantalones Cochino ¿A qué te decías a mover vacas? Eres ganadero, no soy maestro de zumba ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir el chiste? Que no moviera las vacas Ave María, por el bendito Te caíste, no suelo No suelo Estabas triste Y fui a darle un abrazo ¿Te caíste? No, el suelo estaba triste Y fui a darle un abrazo Te caíste Te caíste Ah, no, ya no Es este Doctor Doctor Tengo los dientes amarillos ¿Qué me recomienda corbata marrón? Marrón, corbata marrón Te amo ¿Cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti Y no puedo respirar Eso es asma Bueno, entonces Te asmo Mi amor ¿Puede cambiar él al bebé? Creí que nunca me lo pedirías ¿Tú crees que no darán por él una PC4? Mi amor, mi amor, mi amor ¿Puedes cambiar el bebé? Creí que nunca me lo dirías ¿Tú crees que nos darán por él una PlayStation 4? Qué bonito pelo, gracias Es natural Qué raza es Muerte Ja, ja, ja Chino Lo sé Soy terrible Está hablando del perro que así ¿Cuál es el colmo? Un De un peluquero Perder el tren Por los pelos ¿Por los pelos de dónde? ¿Por los pelos de dónde? ¿El sobaco? Sí Sí, digamos que sí Oye, linda Bailamos claro Pero tengo un problema Quien Sacará a mi amiga Por eso no te pregunto Seguridad Saqué a este A esta pinche fea Ja, ja, ja Mi amor Me bajas La luna No juego Ni bajar La panza Y ¿Querés Que te baje La luna? Ja, ja Jujas Ja, ja Jujas Ja, ja Jujas Qué bonito perro ¿Cómo se llama? Wifi Wifi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se guía? ¿Por qué se lo? Robé A mi vecino Ja, ja, ja Bueno, malo Bueno, malo Llega El nuevo profesor Al colegio Y se presenta Buenos días Mi nombre es Largo Dice un niño No importa Tenemos tiempo ¡Ah!